¿Qué es el Consejo de Pueblos de Morelos? Nuestro territorio. También como vemos el avance de diferentes empresas que están dañando y perjudicando nuestras tierras. Es deber y obligación, creemos nosotros, de defender lo que es nuestro. Nuestro porque viene siendo una herencia milenaria de nuestros antepasados y que realmente tenían ese amor y ese valor a todos los recursos naturales que tenemos para la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Los ancestros de toda Mesoamérica se comunicaban y se ponían de acuerdo, compartían la palabra, escuchaban para poder organizarse y defender a nuestra madre tierra. El gobierno federal, el gobierno del estado, con el apoyo de los paramilitares, han estado saqueando nuestros bosques y Cherán no está de acuerdo. El 15 de abril del año pasado, dijeron, ya basta. Nosotros no teníamos contemplado de que íbamos a sacar a patadas a los partidos de ahí. Pero se dio por la conciencia de nuestros pueblos. 320 hectáreas que acaba supuestamente con agua de comprarle al núcleo Gidal, en donde hubo un comisariado, consejo de vigilancia, que estuvieron coludidos con la compra. A donde estuvieron al lado del gobierno, donde han estado al lado de los proyectos que se quieren hacer de años atrás en nuestra población. Nosotros decimos, como campesinos del pueblo de Nezquipaya, que esa supuesta venta fue amañada. No respetaron el procedimiento de la ley agraria. La violencia de la que hablaban aquí los compañeros hace rato. En nuestro pueblo, el barrio de donde venimos, que se llama Huitel, entran los criminales solapados, sí lo decimos, solapados por el gobierno del Estado y Federal. Hoy, Tepoztlán vive una nueva lucha por despojo, donde los representantes ejidales han sido cómplices al otorgar su firma. Ante la conformación del frente en defensa de Tepoztlán, el grupo de ejidatarios en lucha se sumó a la voz de no a la ampliación de la autopista. La comunidad de San Dionisio del Mar está viviendo una situación difícil en este momento. Nosotros tomamos el Palacio Municipal desde hace seis meses, vamos a cumplir siete meses. ¿Por qué se llevó a cabo esto? Porque el gobierno, el Estado nos está imponiendo un megaproyecto que es un parqueólico. Las compañeras y compañeros de la cooperativa El Ocotenco no pueden viajar tan frecuentemente porque están enfrentados a cinco órdenes de aprehensión por cargos absurdos. Los inculpan del derribo de 25 árboles cuando ellos se han opuesto no solo al derribo de estos árboles, sino a toda la tala que especialmente desde el año 2000 encabeza una familia y dos miembros de ellas, Margarita y Pedro Canales, auxiliados por una banda criminal famosa en la región que se llama Los Negros. La Universidad Tunán hizo un estudio donde dice que esa termoeléctrica no puede estar ahí porque el pueblo atraviesa los ríos de Lava, los ríos volcánicos. Dice que si hace una explosión en el volcán, pues va el gasoducto, va la termoeléctrica y explota. La termoeléctrica explota, está el volcán y nos están cerrando los pasos para poder salir del pueblo, ¿verdad? Sí, en caso de una explosión volcánica. El viernes de la semana pasada se hizo una reunión en el pueblo de Huesca donde llegó el presidente electo del ayuntamiento de Huesca y también llegó intimidaciones por parte del gobierno del gobernador Intrante tanto como del gobernador Saliente diciendo que va a mandar granaderos, la marina o lo que puedan, ¿verdad? La tierra, el territorio y el terruño, todo eso es lo que defendemos compañeros no es nada más un territorio productivo para la competitividad como dicen estos idiotas educados en Estados Unidos para beneficio de los grandes consorcios empresariales no es para vender la tierra, no es para competir a ver quién la exprime más y la destruye es nuestro territorio al que tenemos derecho La tierra, inicialmente decíamos, es nuestra tierra donde estamos pisando pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que la tierra también tiene subsuelo y en el subsuelo puede haber agua o minerales y entonces dije, no, no nomás nos están quitando la tierra también nos quitan el subsuelo le quita a los pueblos su representación en los comités hidráulicos y dejó de existir esa figura y le quita a los pueblos más bien le da al capital el derecho periente de comprar y de invertir en los recursos hidráulicos del país hoy yo no sé cuántas lagunas, cuántos ríos, cuántos manantiales en el país son ya propiedad de capital extranjero para llevar a cabo una asamblea donde está de por medio la tierra de uso común no puede ser una asamblea simple sino debe de ser una asamblea dura o calificada y donde debe de estar el 50% más uno no sé si sea una cosa natural o de veras ya está mafiado hasta el último rincón de nuestro país que hasta el presidente municipal pasa por encima del pueblo y decide por sí mismo y al pueblo se lo pasan, como dicen, por un lado independientemente del núcleo ejidal tiene que haber una asamblea general del pueblo para darle a saber lo que va a pasar dentro de la población porque si acaso hay un bien para aquellos ejidatarios que quieren vender le van a compartir a los que no son ejidatarios les van a compartir ese bien, desde luego que no pero si hay un mal, sí le comparten el mal al pueblo en general precisamente por eso se tiene que hacer también una reunión, una convocatoria al pueblo en general para que el pueblo en general exponga su conformidad o su inconformidad primero empiezan a hacer campañas nos quieren convencer, llegan a hacer gobierno y entonces ellos ya tienen todo un manual de cómo es que nos van a saquear la tierra cómo es que nos van a despojar cómo es que primero nos imponen, nos quieren imponer el proyecto luego dicen, estos señores tienen tres meses, tienen seis meses para que griten para que hagan sus marchas después se van a cansar, se van a aislar vamos a comprar a diez personas y después vamos a dividirlos entre el pueblo y si aún no quieren, entonces los vamos a reprimir con la fuerza que ellos nos legitimaron no estamos defendiendo esas tierras que nos dejó el general Emiliano Zapata ni la revolución que le encabezó ¿qué nos pasa compas? ¿qué nos pasa amigo? ¿qué nos pasa? tenemos miedo, creo que todos tenemos miedo pero sobre ese miedo tenemos que vencerlo y defender nuestros derechos porque ya basta de este gobierno y basta de corrupto que solo sirve a los intereses extranjeros neoliberales no estamos de acuerdo somos ignorantes pero sí sabemos cuando nos pegan por naturaleza sentimos sin saber leyes sentimos que nos están pegando la mejor defensa el mejor amparo somos todos juntos luchando y defendiendo lo que nos corresponde por derecho porque no podemos vivir con las instituciones del estado que no responden a los intereses del pueblo tenemos que crear nuestras propias instituciones las instituciones del pueblo donde resolvamos toda la problemática de cada uno de los pueblos de México ¡Gracias compas!